¡Hola! Bienvenidos un día más a este canal. Hoy les traigo un nuevo vídeo y bueno, yo no me puedo creer que yo esté de estas pintas aquí en el canal, o sea, creo que no tengo perdón de Dios que yo me presente después de tanto tiempo así, en estas pintas, en pijama, sin peinar, sin ducharme, porque quiero hacerles como mi rutina de mañana, cómo me preparo yo para ir a trabajar, para lo que voy a hacer yo por las mañanas, así que por eso me presento en estas señoras pintas. Bueno, lo primero que hago, aparte de desayunarme y todo lo demás, es lavarme la carita o ducharme. En este caso, hoy me voy a duchar, porque aquí está haciendo muchísimo calor. Bueno, me voy a duchar y vengo antes de ducharme y todo eso, porque yo me lavo la carita en la ducha. Y por las mañanas estoy usando este jabón limpiador de la marca Glow Up, no sé si lo van a poder ver ahí, no es como un limpiador como tal jabonoso, es como lechoso, ¿vale? Al contacto con el agua se queda como lechocito, pero deja la piel bastante limpita, sobre todo para el tema de por la noche, de los residuos que puedas tener de la noche y me gusta bastante porque no deja nada la piel tirante. Obviamente, esto es una piel grasa, no, pero una piel seca, sí, y además me gusta bastante. Pone que es calmante y tiene cannabis y jojoba. Así que nada, me voy a limpiar la cara, me voy a duchar y vengo con ustedes para peinarme, maquillarme y terminarme la rutina facial. Ya me he duchado, ya me he logrado la carita, no me he puesto nada más, simplemente he salido de la ducha, me he puesto un vestido más o menos cómodo para terminar de grabarles. Como ven, voy con el pelo recogido. Bueno, vamos a seguir con la rutina y vamos a ir ordenando todo esto porque lo necesitamos. Así que nada, lo siguiente es que me pongo este tónico esencia de la marca Kors. Me la pongo por las mañanas y ayuda un poquito a los poros, a alisar la piel. Y a mí también me gusta porque regula el pH de la piel y la verdad es que me gusta bastante este producto. Y bueno, yo simplemente pongo en la palma de la mano dos pumps, lo pongo a toquecito y esto ya yo lo siento como tónico y cero. Así que aplico y ya con esto, lo poco detirante que podría sentir de la piel ya lo dejo de sentir completamente. Así que, genial. Esto lo pueden conseguir en Min Cosmetics y el limpiador que usamos antes lo pueden conseguir en Canarias Makeup. También de Canarias Makeup uso este contorno de ojos por las mañanas. Es como detoxificante, tiene ácido hialurónico y es bastante potentillo, me gusta. Aparte al tener este tono un poquito coral y demás, pues también neutraliza un poco. Y la textura es tipo gel, pero como ven, llevo ahí ya un buen uso, pero cunde un montón, la verdad. Este contorno de ojos. Es como súper agradable. Es de la marca Now By que no les dije y no sé si sale por ahí de la línea Detox y es el contorno de ojos y crema suave. Así que, me estoy poniendo por las mañanas. Tengo varios contornos de ojos abiertos, pero este me encanta por las mañanas porque la textura es como gel, es muy refrescante. Y de verdad me gusta un montón. Necesitamos que la zona esté bien hidratadita, ya que si me preguntan mi piel es seca. Vale. Después tengo dos opciones y es utilizar la crema hidratante con factor de protección solar de Joe Love, que es como esta pero es con protección solar. O usar la crema normal hidratante y luego protección solar. Hoy vamos a hacer el paso largo, pero hay veces que no me apetece. Así que, bueno, voy a estar usando esta que tiene vitamina C. Es muy buena la vitamina C. Últimamente está como muy en auge y es que se han demostrado un montón de beneficios. Y bueno, esta crema viene en este formato que es muy guay porque es como a presión. Y también es como un gel, ¿vale? Aunque la vean ahí como cremita. Es como un gel. Hidrata bastante. Yo creo que considero que piel es, a lo mejor, un poquito más grasa. A lo mejor se le hace demasiado hidratante. Pero la textura y todo es muy cómoda. Y que tenga vitamina C me gusta. Porque como ven yo, por las mañanas no añado ningún tipo de serum, ¿vale? Y bueno, ya tendría, por así decirlo, la piel hidratada con todos los productos. Como ven, uso tres productos por las mañanas. No me suelo complicar tanto. Incluso, a veces a brevio, con el tema de la protección solar. Ahora vamos a la protección solar que estoy usando cuando no uso crema con protección solar todo junto. Uso esta también, que la pueden conseguir también en mi Cosmetics. Es coreana. Pero este protector solar es buenísimo porque es prácticamente transparente. Me encanta a mí este producto. Y por supuesto, cuando lo termine, que no está muy tarde de terminarlo, pues lo tendré que volver a comprar. Son dos rayitas lo que necesitamos de protección solar. Así que vamos allá. Donde más me suelo poner, y tengo que ser sincera, es aquí. Porque tengo una mancha debajo. Así que, y en esta parte de aquí. Que es donde me han empezado a salir pesquitas y alguna manchita muy sutil. Pero debajo la tengo. Así que hay que cuidarse un montón. Y ya les digo que este protector solar no deja nada a la piel grasa. Una vez que se absorbe, queda completamente. Desaparece. Es muy cómodo y se puede maquillar perfectamente después de aplicarlo. Así que, me gusta. Como ven, no es nada blanquecino. Es más una textura casi transparente. Y se extiende súper, súper fácil. Y me encanta. Mientras todo esto se va sentando, porque al final son varios productos que vamos poniendo capa sobre capa. Voy a ir preparando la esponjita que me, para maquillarme el rostro. Y, pues nada, ahora seguimos con la piel. Voy a prepararlo todo y vuelvo. Vamos a empezar con el maquillaje. Y voy a estar haciendo un maquillaje de ojos muy sencillo. Me lo estoy haciendo últimamente bastante. Y bueno, voy a usar la prebase de Urban Decay. Que no me gusta nada el formato porque este pincelito es muy incomún. Pero bueno. Me voy a estar haciendo este maquillaje porque ya les digo, me lo estoy haciendo un montón para diario. Creo que es bastante socorrido. Y estoy usando productos, pues, diferentes a lo que a lo mejor estamos acostumbrados a ver y demás. Así que, vamos allá. Tengo que decir que una advertencia es que últimamente poco iluminador me estoy poniendo. Poca sombra brillante me estoy poniendo. Y todo me lo estoy haciendo en mate. O sea, muy fuerte. Simplemente el glow natural de la piel. Así que, vamos allá. Bueno. Después de la prebase voy a estar cogiendo esta paleta. Sé que está descatalogada, pero sé que muchas de ustedes la tienen. Y sé que muchas pueden conseguir estos tonos perfectamente en otra paleta. Son completamente mates y es que me he vuelto a enamorar de esta paleta. No lo sé. Yo creo que jamás la había usado tanto como ahora. Voy a coger el tono más clarito. Y lo voy a estar poniendo por todo el párpado. A modo de base. Ahora voy a estar cogiendo este tono, que es el siguiente. Y vamos a estar poniéndolo en la cuca. Muy natural. Con la mano bastante suelta. Ya les digo que esto me lo hago yo en 5 minutos. Y ahora cojo este tono, un poquito. Y lo pongo en la esquinita muy difuminado. Como les dije, con muy poquito producto. Y difuminado. Después de esto, eyeliner marrón. En este caso es el Million Dollar de Weibo, pero en el tono brown. Así que este es el eyeliner que nos vamos a hacer. No se me da muy bien grabar hacerme un eyeliner. Vale. Ya lo tengo hecho el eyeliner, las sombras. Podemos difuminar un poquito e integrar el eyeliner. Podemos difuminar y hacer como un eyeliner difuminado. Pero bueno, en este caso yo me lo quise marcar bastante. Pero todos los días me hago cosas diferentes. Pero esto me lo estoy diciendo muy a menudo. Y bueno, voy a poner máscara de pestañas. Que es la Air Volume de L'Oreal. Y bueno, voy a poner máscara de pestañas. 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 bueno, ya los ojos están terminados, máscara y todo puesta, vamos a pasar a la base yo estoy usando esta ahora mismo que es una hidratante con color de Colourpop es con acido hialurónico y me queda un poquito clara pero no me importa porque últimamente con la piel, no sé si es el calor o el qué pero la piel se me está poniendo como, se me oxidan las bases de una forma más potente entonces, como estoy usando cosas súper ligeritas para la piel, para sentirme cómoda y demás bueno, estoy usando esta, como les digo, ahora me va a quedar un poco clara pero dentro de un ratito me la van a ver perfecta así que me pongo justamente dos pumps, ¿vale? y como les digo, me hago una base muy, muy ligera me la aplico con esponja y simplemente lo uso para neutralizar un poco la piel y bueno, como ven, es súper fácil de aplicar esta hidratante con color y ya les digo, lo estoy usando porque es algo súper ligero no se nota nada pesado en la piel y eso, me gusta me voy a limpiar la parte de abajo de las pestañas porque en este ojo he estado llorando un poquito así que me lo voy a limpiar y vuelvo para ponerme el corrector porque si no voy a hacer un desastre bueno, paso al corrector y voy a estar usando este de MAC me gusta bastante porque este me neutraliza y me corrige bastante lo que es la zona de la ojera y yo me pongo un poquito aquí en el centro vale ahora ya, una vez aplicado el corrector como ven, la piel se ve bastante ligerita se ve unificada pero no demasiada cobertura ni yo me la siento nada pesada pero me voy a sellar el maquillaje con estos polvos porque estos polvos son como una base en polvo vale, entonces lo que nos va a hacer es alisar y nos va a dar un poquito más de cobertura pero sellando el maquillaje pero como les digo, uso muy poquito producto o sea, muy muy poquito producto y lo pongo muy concentrado en esta zona del centro ahora paso a el bronceador voy a estar usando Hula y vamos a estar dándole calidez al rostro de coloreto y bronceador me vengo bien arriba hay que ser sincera me pongo bien de pómulo y me lo estoy poniendo con esta brochita porque como que me difumina súper bien y me lo puedo poner como un poco hasta por todo el rostro bien concentrado donde nos gusta pero dándole calidez al rostro y colorete voy a estar usando este de Tepan me pongo en las cejas este producto que se me está deshaciendo completamente el bote porque se me mojó que es de Benefit es el 24 horas brow set y me las peino o me las despeino me fijo las cejitas no les pongo nada de color y así va quedando el maquillaje tengo un brillo aquí del fijador y ya para terminar el maquillaje me pongo este fijador de NYX que me encanta el maquillaje estaría listo me faltarían los labios que según lo que haga en el día me pongo pero bueno eso lo vemos al final me voy a peinar lo único que me voy a ir a hacer unas ondas me las voy a ir haciendo poco a poco en el baño y ahora vengo y les enseño pues por la parte de arriba porque si les enseño todo el proceso a lo mejor les da un patatús aunque yo uso mechones bastante amplios pero quiero enseñarles como las hago con la plancha porque eso es un tema de debate siempre tanto las personas que me conocen porque me suelen hacer mucho las ondas con plancha como personas que me preguntan como las hago así que me voy a hacer lo que sea la parte de abajo y vuelvo para hacerme la parte de arriba bueno ya me he hecho la parte de abajo vamos a hacer la parte de arriba tengo que perdonar me tienen que perdonar que no tenga el pelo demasiado limpio pero me lo quiero lavar esta noche para mañana así que no da igual así que bueno yo cojo como ven yo no tengo mucho orden normalmente hago tres filas de abajo hacia arriba y después hago cuatro por un lado y cuatro por el otro cojo la plancha del pelo caliente ya y como veis estoy cogiendo también de abajo no tengo mucho orden simplemente hago esto y listo no lo toco mucho cojo otra parte y bueno como ven meto el pelo doy una vuelta hacia atrás y empiezo a bajar dando media vuelta mientras bajo pero como ven la cantidad de pelo es importante obviamente si quiero que me dure más si quiero que me tal pues lo hago más pequeño ¿vale? pero si es para todos los días esto lo necesito hacer en diez minutos así han quedado las ondas como les digo me las hago súper súper rápido me las empiezo a abrir un poco y así ya estaría peinada completamente así que así quedaría me voy a poner un labial que me puedo poner cualquiera con este maquillaje la verdad y vuelvo para despedir el vídeo pero espero que les haya gustado como este mini tutorial de ondas con plancha porque me preguntan vamos a apagarla me preguntan un montón cómo se hacen tanto eso personas que me conocen y me ven las ondas y me dicen ay ¿cómo te las haces? a personas que me ven en vídeos y me dicen también cómo me las hago así que me las hago con la plancha esta es la GHD pero esta plancha tiene por lo menos 14 años o sea que cualquier plancha y nada eso me voy a poner el labial y vuelvo bueno bueno cómo ha cambiado la cosa desde que empecé este vídeo a cómo terminamos o sea esta es mi rutina de mañana obviamente es mucho más extensa en vídeo que haciéndola yo todos los días todos los días yo la hago en un pisplás en media horita estoy completamente lista así que nada espero que les haya gustado obviamente si me fuera a trabajar pues me hubiera puesto el uniforme pero en este caso hoy es sábado y aunque es por la mañana y todo lo he recreado igual me voy a poner a grabar que también es otra parte de trabajo pero un poquito más divertida así que nada espero que les haya gustado muchísimo este vídeo espero que les haya parecido interesante y por supuesto espero que les guste que esté de vuelta han sido unos meses de mucho jaleo de muchas cositas y muchos inconvenientes también así que nada espero que les guste espero que lo hayan disfrutado y nos vemos próximamente en un nuevo vídeo no se olviden suscribirse aquí debajo darle manita arriba y click a la campanita para que les avise de todos los vídeos nuevos aquí en este canal de todas maneras vamos a intentar volver a estar todos los martes jueves y domingo un beso bye bye